Durante el reciente viernes, una persona de sexo masculino sufrió un atropello por parte del tren en Linares. El hecho ocurrió cerca de las 20.30 horas en calle Brasil, en el Parque Las Rosas. Fuimos despachados a una clave de distro 1, la cual corresponde a un atropello de personas, el cual habría sido, al parecer, colisionado por una máquina de tren. Eso es resorte de la Fiscalía de Carabineros. Nosotros nos evocamos solamente a inmovilizar a la persona que tenía unas fricciones y trasladada al hospital en base por personal de salud. A los pocos minutos después, todo el ABC de la emergencia debió concurrir hasta el pasaje Irineo Vadilla, en sector Guapi, por un principio de incendio, en el cual, lamentablemente, una mujer resultó con quemaduras en su rostro. Sí, se habría tratado de un amago de incendio, un conato de incendio, en un baño del domicilio particular que tengo a mi espalda. Gracias a Dios, no pasó a mayores, solamente daños de un mueble y las cosas que lleva a tal. ¿Una persona lesionada? Sí, tenía lesiones en su rostro por quemaduras, por radiación, y se fue trasladado al hospital base por su propio médico. Emergencias casi simultáneas las que fueron atendidas de manera oportuna por los equipos de emergencias de la ciudad.